Para rentar un Tesla y hacer Lyft en Miami, puedes seguir estos pasos. Primero, verifica los requisitos de Lyft. Lyft te pide una edad mínima. Asegúrate de cumplir con la edad mínima requerida por Lyft, generalmente unos 25 años. Tendrás que tener la documentación necesaria como una licencia de conducir válida, seguro de auto y pasar una verificación de antecedente. El vehículo. Lyft tiene requisitos específicos para los vehículos, pero un Tesla generalmente cumple con las exigencias debido a su modelo reciente y característica de seguridad. Ahora vamos a elegir una empresa de alquiler de autos. Puedes elegir Hertz, Turo o Hirecar. Hertz tiene un acuerdo con Lyft para alquilar autos e incluye obviamente Teslas, específicamente para conductores de Wrightshire. Puedes verificar en su sitio web o en una oficina local si tienes Teslas disponibles en Miami. Turo es una plataforma de alquiler de autos entre particulares donde puedes alquilar un Tesla por día, semana o mes. Asegúrate de que el alquiler permite el uso para Wrightsharing. Luego tenemos Hirecar. Hirecar es una plataforma especializada en alquiler de autos para conductores Wrightsharing. Asegúrate de seleccionar un Tesla que cumpla con los requisitos del Lyft. Reserva el Tesla. Tenemos Hertz, Turo y Hirecar. Tendrás que elegir uno de estos tres para poder alquilar un Tesla. ¿Vale? Luego tendrás que completar el proceso de registro en Lyft. Tendrás que agregar el vehículo. Una vez que tengas el Tesla, agrégalo a tu perfil de Lyft proporcionando la documentación del vehículo como registro y el seguro. Luego vas a pasar por la inspección. Algunos estados requieren una inspección del vehículo antes de que puedes comenzar a conducir. Y ya puedes comenzar a conducir. Una vez aprobado por Lyft, puedes empezar a conducir y ganar dinero. Espero que este vídeo te habrá ayudado. Dale like y suscríbete al canal para más tutoriales. Hasta la próxima.